Saludos para todos. Soy Fidias David García Cuevas, dirigente deportivo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Remo y Canotaje, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, presidente del Club Cultural y Deportivo Villa Iris Incorporado y presidente de la Unión Deportiva Provincia María Trinidad Sánchez. Me corresponde hablar de los eventos deportivos. Los eventos deportivos son la actividad de mayor relieve de la provincia con la participación de todos los municipios con sus respectivas disciplinas deportivas. Este evento reviste cierta importancia en virtud de que cada municipio trata de llevar lo mejor en cada disciplina de manera que pueda obtener la mayor cantidad de medallas o llevarse el galardón. para la provincia también es de gran significación porque para los eventos nacionales o regionales ya tiene definido cuáles son los talentos en diferentes disciplinas que van a representar nuestra provincia. Es un adelanto que tiene. Por eso los eventos o juegos deportivos revisten una gran importancia de ahí que también la provincia aumenta de rango en el sentido de que para futuros juegos nacionales por la participación de todas las disciplinas deportivas llámense asociaciones y la participación de los municipios en la medida que la unión deportiva por ejemplo aglutina muchas asociaciones en esa misma medida aumenta la probabilidad de que a esta provincia vengan los juegos nacionales y todos sabemos lo que le queda a cada provincia cuando se realizan los juegos los juegos nacionales las instalaciones la visita de muchas personalidades incluyendo turistas y el deporte crece en sentido general en el 2010 se realizaron los juegos deportivos provinciales participaron el 90% de las disciplinas deportivas todos los municipios por ejemplo en karate a excepción del municipio de río san juan participaron cabrera el factor in agua y en el 2012 también se realizaron estos juegos no recuerdo con exactitud que se hayan realizado otros juegos pero cuando habrán victoria padre fue presidente de la unión deportiva se realizaron unos juegos hay otras competencias provinciales que se realizan pero ya directamente con disciplinas específicas por ejemplo en béisbol doble a se han realizado actividades en las que participan los cuatro municipios en sotbol se han realizado torneos competencias provinciales en las que participan los cuatro municipios la liga campesina es un evento que se realiza con equipos que corresponden a la montaña lo que le llamamos la parte del campo y participan equipos de todos los municipios en baloncesto en fútbol sala y el fútbol de campo se han realizado actividades voleibol béisbol de manera que tienen ustedes ahí todo lo que hasta donde llegan nuestros conocimientos con relación a los juegos deportivos gracias por preferirme para estos humildes datos hermos penes adocán los los pasos los 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 los